Pues en relación a lo que fue la fecha doble, pues no podemos estar contentos en lo que toca los puntos. Fecha doble, que quiere decir que tienes tres partidos, y de esos tres partidos de nueve, tienes dos, pues no puedes quedar satisfecho. Se van seis jugadores ahora en selección, hay que acalmar las cosas, Chuy tiene ahí alguna molestia, viene jugando siempre. Pablo ya había empezado también con lo que era una molestia este partido, y de una manera muy valiente aguantó todo hasta el final. Ahora hay que recuperar los jugadores, hay que empezar a trabajar cosas que no pudiste trabajar en un ciclo muy exigente, desde el 16 al 31 con cinco partidos, y pensar ya en lo que es el próximo partido en Veracruz, y después de eso lo que sería la final del X-Cup. No, mira, no nos cae bien porque vamos a perder seis jugadores, ¿no? O sea, cada quien va a tener un accionar diferente, una metodología de entrenamiento diferente, por supuesto también va a recibir minutos de una manera diferenciada, lo importante sería tener un parón y tener todo el grupo para poder trabajar cosas que en realidad tenemos que trabajar. No entiendo eso de esa manera, o sea, creo que el calendario estaba así definido, les tocó a Chivas descansar antes de este partido, o sea, venían de jugar el último partido del último fin de semana, pero yo creo que cuando los equipos tienen más ritmo es cuando están jugando. Entonces, no me voy a quejar de lo que es la sobrecarga y creo que no ha sido factor en este partido en particular. Entonces, el enfoque está en buscar las necesidades individuales de los jugadores que tenemos en este momento con nosotros, esperar que los que van a selección lo hagan muy bien y que regresen de la mejor manera, para que después podamos elegir cómo vamos a abordar con el único pensamiento de poder ganar el partido de Veracruz, y solo después de eso pensar en la final. ¡Gracias!